¿Saben lo que Pedro, Pablo, Tomás de Aquino, Agustín, Gregorio de Niza, Francisco de Sales y Francisco de Asís tienen en común? ¡Todos están muertos! ¡Pero nosotros estamos vivos! Ahora nosotros somos la iglesia. Estamos actuando como ellos actuaron en este quinto y último acto, la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Decirle al mundo esta gran historia, incansablemente. Es decirle al mundo esta gran historia una y otra vez. ¿Cómo lo hacemos? La contamos especialmente en la liturgia, fuente y cumbre de la vida cristiana. Sí, los padres de la iglesia dijeron que la liturgia es como el arca de Noé, un lugar donde una parte de la creación de Dios se conserva aún en un momento de crisis. Incluso cuando está rodeada por el pecado y la muerte, la iglesia conserva su vida en esta arca de Noé, la liturgia. ¿Qué es el arca de Noé? Bueno, es un templo flotante, dijeron los padres. Más aún, es una anticipación de la gran visión de Isaías, león y cordero reposando juntos. Es una visión del orden de la creación. ¿Saben ustedes que en el templo de Jerusalén, en la cortina, el velo que separaba el lugar santísimo del resto, había representaciones del cosmos por todas partes? Eso es porque la adoración correcta reúne al mundo. La adoración correcta nos recuerda del amor, la generosidad y la no violencia en la que se creó el mundo. La liturgia nos recuerda que somos una sola familia, hermanos ontológicos. Nosotros en la iglesia, especialmente a través de la liturgia, proclamamos esta gran historia. ¿Se acuerdan en el libro de Apocalipsis, cuando Juan tiene la gran visión de la Jerusalén celestial que descendía? Tiene las puertas del cielo, tiene las calles de oro. Pero lo más notable, Juan dice, es que en la Jerusalén celestial no hay templo. Es curioso, ¿no? Esa era la razón por la cual la gente iba a Jerusalén, para ir al templo. Pensaría uno que si algo está en la Jerusalén celestial, sería un templo. No hay templo allí, ¿por qué? Debido a que la ciudad se ha convertido en un templo. Toda la ciudad se ha convertido en un lugar donde se alaba a Dios correctamente. Vuelvan al segundo concilio vaticano. ¿Qué soñaba Juan XXIII? Somos la Lumen Gentium. Somos la luz de las naciones. Por lo tanto, procedan como grandes abogados católicos. Cambien esa cultura. No sean incidentemente católicos. Procedan como grandes maestros católicos. Cambien esa cultura. Vayan adelante como grandes políticos católicos. No casualmente, sino de una manera que determina sus convicciones políticas. Procede, pues, como un gran líder empresarial católico. No incidentalmente, sino esencialmente católico. La santidad, la llamada universal a la santidad, se conecta a la idea Lumen Gentium, de la iglesia que va adelante, en todas estas maneras, a proclamar el Señorío de Jesucristo. Así es como liberamos dunamis, poder. Permítanme terminar con una anécdota rápida. Dos minutos, lo prometo. Me prometí a mí mismo que compartiría esto con ustedes en este contexto. El agosto pasado, a finales de agosto, fui a casa de mi hermano. Y mi sobrina, su hija mayor, estaba a punto de comenzar su último año en la escuela secundaria. Por lo que me dijo, oh, ve a la mesa y mira sus libros que están todos amontonados allí. Así que me acerqué y ella va a una de las mejores escuelas católicas secundarias en el área de Chicago, y ahí estaban todos sus libros. Parte superior de la pila era Hamlet. No Hamlet para dummies. Hamlet, Hamlet de Shakespeare, era el primer libro. Debajo de ese estaba Enneida, de Virgilio. Y en latín. Así que es uno de los textos latinos más complejos, y era lo que ella estudiaba. Bajo ese libro estaba un gran libro de física, lleno de ecuaciones y complejidad. Bajo ese libro, había un libro de bolsillo grande, con una especie de imagen agradable en la portada. Tenía texto grande en el interior y tenía un montón de fotos. Ese era su libro de religión. ¿No te molesta? Eso me molestó muchísimo a mí. Fui con mi hermano y le dije, ¿no hay un problema que notes con ese montón de libros? Él dijo, no, ¿de qué estás hablando? Está leyendo Hamlet, está leyendo La Enneida de Virgilio, está leyendo Física saturada de complejidad. Pero está leyendo un libro de historietas para la religión. Bueno, ¿y saben lo que hice? Salí y decidí que en vez de darle 50 dólares como regalo para su cumpleaños, me fui a comprar el volumen 1 de Contra Gentiles, de Aquino. Compré Confesiones, de San Agustín. Compré La Divina Comedia, de Dante. Compré Ortodoxia, de Chesterton. Y compré Itinerario de la Mente a Dios, de Buenaventura. Y se los llevé a ella una semana después y le dije, aquí está la versión católica de Hamlet y de Enneida. Ahora, aquí está mi punto. Tenemos una tradición inteligente. La tradición católica es una tradición muy inteligente, intelectualmente profunda y rica. No contaremos nuestra propia historia con eficacia si nos alejamos de esa riqueza. Tenemos que abandonar este embrutecimiento de nuestra tradición si vamos a hacer esta historia convincente. ¡Bien, gracias! Así que vamos a hacer algo al respecto. ¡Vamos a hacerlo! Porque cuando contamos esta historia con verbo y estilo, es como vamos a encender un fuego sobre la tierra. Esa es la forma en la que podemos explotar parte de esta dinamita de la iglesia. Gracias por su tiempo. ¡Gracias!